Desde el 2 y hasta el 8 de octubre se realizará la quinta edición del Festival Teatro para el Fin del Mundo. Este proyecto se encuentra enfocado a la recuperación de espacios en abandono para la generación de foros emergentes aplicados a las prácticas escénicas contemporáneas. El director de teatro, dramaturgo y fundador de esta corriente, Ángel Hernández Arreola, lleva a conocer que se llevarán a cabo laboratorios, exposiciones, mesas de trabajo y procesos de intervención escénica. Durante el desarrollo del festival se contará con la participación de colectivos teatrales del interior del país y de Sudamérica y acudirán dramaturgos reconocidos a nivel nacional e internacional como Fernando Hiralda y Alejandro Román. Los montajes se efectuarán en espacios en el abandono como el edificio del periódico El Heraldo y la zona industrial de la Isleta Pérez. ...o aspectos de lo que sigue siendo un interés de integración para este programa, Teatro para el Fin del Mundo, que es cómo poder generar estas estructuras de creación escénica comunitarias, cómo lograr activar procesos de sinergia a partir de realidades autosustentables basadas en la experimentación y en la práctica teatral en espacios condicionados por la violencia.